¿Qué es la ley de población? La que conocemos como la credencial del lector, que es a su vez la identificación que se usa oficialmente. La verdad es que de acuerdo con la ley de población, esa tarjeta no es más que para votar y la identidad es otra cosa distinta, es el cuerpo. Que nadie lo usa para identificarse, salvo por excepción. El cuerpo sí está previsto en esa disposición que menciono y la credencial electoral pues es para eso, para votar, para identificarse. O bueno, particularmente para identificarse al momento de votar y ya. Pero bueno, ahora la usan para todo y la exigen, que no debían exigirla. Es una monstruosidad jurídica, pero bueno, todos hemos caído en eso y ya nos repelamos para no pelearnos con los burócratas que no acaban de entender el asunto. Pero ahora se complica porque hay personas que deciden cambiar de sexo y una vez que se operan, pues deciden sacar una credencial nueva con la identidad nueva. Si son hombres y pasan a ser mujeres, pues tienen que sacar una credencial que tenga su nombre cambiado y sus características sexuales y al revés. Entonces, pues esto es muy interesante porque las cosas se van complicando y el derecho no avanza a la velocidad que avanzan las novedades de la sociedad. En fin, esto se llama INE y el sexo. Cambiar género ya no es ninguna complicación, pues la identificación del INE vale a la vez, al derecho y al revés. La identidad de un fulano, ciudadana o ciudadano, ya es una práctica sana. Que ayer te llamaras Ana y ahora te llames Ano.